Tras las revisiones exhaustivas en los patios de Ferromex del municipio de Torreón, Coahuila, por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para evitar que los migrantes no suban al tren, grupos de delincuentes han estado aprovechando y han dañado las vías para que al momento en que pase la bestia, se detenga y así decenas de migrantes lo aborden. En la ruta que pasa por Gómez Palacio, Durango, las vías del tren fueron cortadas cuando el tren circulaba, situación que fue aprovechada por un grupo de personas para subir migrantes al tren de manera clandestina. Por estos hechos, fueron detenidas tres personas, gracias a una denuncia anónima. La detención de tres personas del sexo masculino. De acuerdo a las circunstancias de detención, la detención se derivó del señalamiento de un testigo, el cual señaló que estas personas habían abordado el ferrocarril en las inmediaciones de la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio, para posteriormente, utilizando unas hisallas o unas pinzas, cortar las mangueras de energía hidráulica del ferrocarril, lo que derivó que el ferrocarril se detuviera en esas inmediaciones de la colonia antes mencionada. Posterior a ello, y creo yo ya con un acuerdo mutuo entre las tres personas, dirigen a un grupo de personas al parecer indocumentadas o migrantes, los cuales tenían resguardados en un domicilio propiedad de uno de los detenidos. La Fiscalía General del Estado de Durango, a través de elementos pertenecientes a la Policía Investigadora de Delitos, destacamentados en la Vicefiscalía Región Laguna, realizaron la detención de Jesús Gustavo N., José Luis N. y Juan de Dios N., todos de origen mexicano, por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de ataque a las vías de comunicación y transporte federal. De acuerdo a la información que tenemos y proporcionada también por Ferromex, nos refiere que el ferrocarril llevaba carga, específicamente vehículos nuevos, iban en dirección a una agencia automotriz ubicada en Piedras Negras, Coahuila. Con uno, Sandra Gómez.